La 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 M&M money money El neguito de la frase Si es como se hace Desde 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 hoy, yo quiero estar con ella Demostrándole al mundo que con ella yo soy feliz Juices para mí Desde hoy, yo quiero estar con ella Demostrándole al mundo que con ella yo soy feliz Juices para mí Eres tan importante, tan importante Que mi primer pensamiento eres tú Eres tan importante, tan importante Que cada vez que despierto mi nena es la que me da la luz Eres tú Cogido de la mano y corazón Alimentando esta bella relación Que el mundo sepa que aquí hay amor Tú y yo Cogido de la mano y corazón Alimentando esta bella relación Que el mundo sepa que aquí hay amor Se los tengo Me hace dudar y me mantengo firme A su lado, corazón Se los tengo Me hace dudar Desde hoy Desde hoy, yo quiero estar con ella Demostrándole al mundo que con ella yo soy feliz Felices para mí Desde hoy, yo quiero estar con ella Desde hoy, yo quiero estar con ella Demostrándole al mundo que con ella yo soy feliz Felices para mí Es que me encanta el arte, mami Es que me encanta el arte, mami De mi brazo devorarte Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Y deseo Que me encanta el arte, mami Quiero ser tu maleante Es que me encanta el arte, mami Quien robó tu corazón Pa' cuidarlo más que antes Es que me encanta el arte, mami De mi brazo devorarte Eso es lo que quiero, mami Eso es lo que quiero, mami Desde hoy, yo quiero estar con ella Demostrándole al mundo que con ella yo soy feliz Felices para mí Desde hoy, yo quiero estar con ella Demostrándole al mundo que con ella yo soy feliz Felices para mí Desde hoy, yo quiero estar con ella Demostrándole al mundo que con ella yo soy feliz Felices para mí Desde hoy Felices para mí